En el municipio del Dobio, en el norte del Valle, dos ríos se desbordaron y hay reportes de por lo menos 100 familias damnificadas y zonas de cultivos anegados. Desde las dos y media de esta mañana, varios municipios del norte del Valle fueron declarados en emergencia. En el Dobio, Zarzal y Roldanillo, las lluvias hicieron que las crecientes de barrios afluentes se desbordaran. En el Dobio, por ejemplo, fueron siete de los barrios que se anegaron dejando por lo menos 100 familias damnificadas. También hay reporte de daños en cultivos por el desbordamiento de la quebrada El Armorzadero, al igual que la afectación en puentes y pasos peatonales. Se calcula que esta zona del Valle recibió 12 horas continuas de lluvias. La verdad que subió más, mire que se estaba viendo, está subiendo más, vea. Nos hablan de puentes colapsados, nos está pidiendo colaboración de los cuerpos de bomberos aledaños. Estaremos hablando ahora con bomberos del departamento para que entren en esta colaboración y esperar que las secretarías estén de riesgo del municipio y los organismos de socorro hagan el balance. Al final que nos estarán entregando ese damn aproximadamente uno o dos días, que es lo que se demora un censo que se hace bajo los efectos legales del 15 a 23. En otros municipios del Valle ya hay alerta temprana porque los pronósticos del tiempo indican la proximidad de un fuerte invierno a mediados de este mes. El primero será el Águila, donde tenemos una situación con el río Cañaverales, bastante complicada. El segundo municipio es Dagua, hay una situación de una montaña, lo cual se nos puede producir una situación dificultosa, la quebrada la onda en el municipio del Cerrito, afectación de la Castilla, tenemos una cárcava que nos deja el río, la quebrada la onda colmatada. Se espera que en las próximas horas haya un balance consolidado sobre la emergencia que se presentó esta madrugada en el norte del Valle.